Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy me lo llevo a las tiendas, así que espérense que queden conmigo para recorrer estas tiendas, ya saben que tienen muchísimos descuentos y me gusta llevármelos para que vean todos los descuentos de etiquetas rojas y rosas, así que también si quieres seguirme por todas mis redes sociales como Instagram y TikTok, te lo dejaré en la cajita de descripción y ya sabes que tengo muchísimos videos de tiendas, puedes deslizar la parte de arriba para que te lleve a ver el video que más te guste y sin nada que decir, pues tráiganse su cafecito, lo que tengan en un lado y vámonos todos de shopping. Vámonos a ver un nuevo video en la tienda de Burlington, así que este recorrido te va a encantar, tienen demasiados lentes para esta temporada de veranito, empiezan desde $12.99 pero los precios pueden variar, así que te enseño estos primeros que me llamaron bastante la atención, en la parte de aquí de atrás encontré estos de la marca Juicy y tienen un precio de $9.99, la verdad estos me encantan porque son un estilo como de aviador que le llaman a este estilo, tienen demasiados, así que el estilo que más te guste es, aquí encontré estos como Tornasol por $14.99, son de diferentes marcas, así que puedes encontrar pues la marca más favorita de tu estilo, al igual que vean aquí encontré estos de la marca Guess, pero estos no tienen el precio por ningún lado, tienen demasiados seguros como para que no te los robes, la verdad hay como ya te mencioné muchísimos estilos en los que puedes aprovechar, estos tienen un precio de $9.99 que también están bellísimos y para este veranito la verdad están de $10. En lo particular a mí me encantan los lentes y ya saben que a mí me encanta salir en los videos con lentes, estos son uno de mis favoritos, siempre que veo un estilo que me gusta, la verdad me lo llevo, pero también quiero mencionarles que llegaron muchísimos estilos de bolsas y la primera marca es la marca Guess, esta tiene un precio de $37 y es un maletecito pequeñito, que también trae el cordón para que la hagas crossbody y el color está bellísimo, una bolsita más pero en descuento por $17 de la marca Nine West, buenísima marca y ya saben que también hay calidad en bolsas, esta tiene bastante espacio en la parte de adentro y pues también ya saben trae el cordoncito para hacer la crossbody, pero en lo particular me gustaría llevarla más de mano, pienso que luciría más. De la marca Guess llegaron muchísimos estilos como ya les he mencionado, esta tiene un precio de $37, tiene un monederito como para que pongas tus audífonos o tal vez algunas monedas, algún cambio, pero la verdad la bolsa se ve de buenísima calidad, he estado checando últimamente que las bolsas sean de buena calidad, así que vamos a ver una más. Por un precio de $44 encontramos otra de la marca Guess, este es un estilo como este más este casual, me encantan las agarraderas, si se fijan tienen como una cadena, también trae este candadito súper lindo y pues ya saben también el cordoncito crossbody, pero yo creo que yo le quitaría el cordón crossbody para dejarla así normal. Una más por $9.69 que es de la marca de Kendall y Kylie, ya saben que ellas últimamente están sacando sus colecciones económicas, así que pues aquí tenemos una de sus colecciones súper linda, un colorcito plateado y pues sí tenga bastantes cosas adentro, pero mi favorita ha sido esta de la marca Guess en color Fuchsia, súper linda por $34 dólares, no se me hace nada cara, aparte que me encanta llevar las bolsas al hombro, es una de mis bolsas favoritas hasta ahorita y quiero seguirles mostrando diferentes hilos, así que quédate conmigo. Una más de la marca Aldo que está por aquí por $34.99, estos colorcitos bellísimos en azul, pero acuérdense, esta trae como un listoncito para que se lo amarres a la agarradera y pues se ve un look súper diferente a la bolsa. De la marca de Carlyer Field, ¿qué creen? Encontramos esta que está preciosa, un precio de $59.99, bellísima, el tamaño la verdad está perfecto, si te gustan las bolsas un poquito grandes como estilo medianas, pues esta la verdad se saca el 20 de 20 el día de hoy. De la marca Michael Kors, por $109 dólares, encontramos también esta belleza de bolsa que también es para que la lleves al hombro, la verdad estas bolsas están casuales, pero la verdad en lo particular a mí se me hace que es muy buen estilo de bolsa para llevar a cualquier lado. Una que te voy a mostrar de la marca de Anklein, pues va a ser esta que es una carterita súper linda, yo le digo cartera porque está bastante pequeña, aparte que trae un monedero o un tarjetero para que pongas todas tus tarjetitas y que creen, un precio de $19.98, la verdad se me hace precios increíbles, el día de hoy he encontrado bolsas lindísimas, como esta por $34 dólares de la marca DKNY de Donna Karan, preciosa la bolsa, me encanta el estilo y ya saben que mis favoritas son estas que se llevan de mano porque te dan un look bien fashion a la ropa y también por $59 dólares la marca Calvin Klein está por toda la tienda de Burlington, así que en muchas tiendas llegó toda esta mercancía, con suerte y se van a encontrar sus bolsas favoritas a buenísimos precios, esta la verdad es un estilo cuadrado o diferente como balado, la verdad no sé, pero está preciosa. Una bolsita más casual por $15.99 va a ser esta, que esta es una marca más casual porque pues no es de marca, son de esas bolsitas extras que traen, pero la verdad el estilo sí se me hizo muy bonito, aparte que es un colorcito fácil también de combinar. Por aquí te voy a mostrar esta otra y es de la marca de Calvin Klein por $49 dólares, este sí que sí se me hace un estilo bastante elegante, la verdad a veces no me gusta que las bolsas tengan toda la marca estampada, lo que es en la bolsa, pero esta sí que se me hizo muy bonita, tiene un espacio extra en la parte de atrás que se ve lindísima. Y como yo sé que a ustedes les gusta mucho la marca Calvin Klein, pues por $49 dólares encontré este Crossbody, también bellísimo, precio regular $138 dólares, pero vean, estas bolsitas yo siempre se las recomiendo por si van a salir a un parque y no quieren llevar una bolsa muy grande, estas están perfectas para esas ocasiones. De la marca de Steve Madden, pues ya vean, las bolsas grandes están también por toda la tienda de Bollington, $34 dólares, un color rosa pastel bajito, pero ya saben que estas bolsitas siempre traen una bolsita extra en la parte de aquí con cipersito, así que no se te va a salir nada, también trae una bolsita extra como un tarjetero. Y ya saben, vean toda la mercancía en bolsas que llegó a la tienda, la verdad estoy sorprendida, voy a darles un muy buen recorrido de bolsas, así que también quédense conmigo, porque pues aquí no nos gustan las bolsas, así que vamos a ver la primera. De esta marca encontré esta belleza súper linda, la marca Soso, ya tenía tiempo que no la encontraba, pero esta me sorprendió el precio, $19.99, tiene también demasiado espacio, y saben que a mí me encanta que las bolsas estén súper delgaditas, que no estén duras. Y por aquí encontré otra bolsita por $24.99 de la marca Guess, y ya saben chicos, estas como siempre les menciono, están perfectas hasta para ir a un conciertito, porque te la cruzas en la parte de enfrente y no te va a ocupar nada de espacio, que es lo más importante. De la marca Juicy por $24.99 llegó este estilo bellísimo, si se fijan, vean, son como de tela, y como ya les mencioné, últimamente se han hecho mi obsesión este estilo de bolsitas, me gusta mucho que estén cuadraditas, pero aparte, que sean de tela, porque pues aquí puedes poner de todo adentro de la bolsa. Tela misma marca por $17.99, encontré dos estilos diferentes, que vendrían siendo estos estampados, dos colorcitos también diferentes, bellísimos, así que ya saben, estas bolsas valen la pena llevártelas, ya que van al hombro y pues se ven espectacularmente lindas. En esta parte encontré una en color rojo por $19.99, esta sí que se me hizo bien bonita, me gustó todo el detallito que tiene, lo que es en letras, como el diseñito en lo que es en el crossbody, en la agarradera, y pues tiene dos hipersitos extra. Una más que te voy a mostrar va a ser esta en descuento por $10.59, también tienen muchísimas bolsas con etiquetas rojas, esta me llamó la atención porque tiene la agarradera de bambú, y le da un look también bien diferente, trae también el cordoncito para que pues la lleves crossbody. Una más que te voy a mostrar de la marca Juicy, va a ser esta por $19.00, de estos sí que llegaron muchísimos estilos, y saben una cosa, van a encontrarlos en diferentes colores, trae también su cordón extra, pero pues en lo particular ya saben que a mí me encanta llevar la bolsa de mano, así que también esta está preciosa. Una más pero en color verde, pero con descuento por $19.00 de la marca Aldo, encontramos esta belleza en color verde, pero lo que me gustó es que vean, esta bolsa se recorre perfectamente para llevar al hombro y también llevarla crossbody, así que nunca está de más tener una bolsita en este estilo y en este color. De la marca de Steve Madden encontramos esta por $29.99, y vean esta, sí que parece un estilo como de cangurera, pero de esas de las que se ponen cruzadas en la parte de enfrente, trae también una bolsita para que pongas pues tus tarjetitas, tal vez en un dinerito extra, la verdad el color está precioso, un color azul bajito, y pues la verdad sí te va a caber de todo. Una más en color rosa, pero va a ser esta por $14.99, la marca de Olivia Miller, ya saben que ella también tiene su colección de bolsas económicas, y pues la verdad sí se ve que sea de buena calidad, y aparte es un colorcito rosa, y si se fijan casi todas las bolsas y los estilos se van copiando. En la parte de aquí de arriba encontré una bolsita de la marca Juicy, pero vean esta preciosa, parece como si fuera como de esa tela súper delgadita, que parece como de peluche, me encanta el estilo, la verdad se saca un 10 de 10 el día de hoy la marca Juicy, porque me ha sorprendido con todos los estilos diferentes que llegaron a la tienda, y esta mochilita ni se diga. Por $19 también encontré estas que ya saben que son de mis favoritas de la marca Bebé, esta tiene como una cosmetiquera pequeñita en la parte de aquí de un lado, pero pues es para colocarse en la parte de adentro, la verdad la marca Bebé me la he encontrado muy poco en las tiendas, pero últimamente a estas tiendas de Burlington sí llegaron bastantes, ahí dice cómo puedes acomodar la bolsita, así que vean en esta parte encontramos una más pero de Anklein por $24.99, si se fijan chicos son dos estilos iguales, nada más que el color cambia y la marca también, este es un estilo bastante diferente, el material también cambia, pero siempre les digo que las marcas copian sus estilos en bolsas, así que ya saben chicos yo solo les doy algunos tips para que se queden hasta el final del video, me encanta traérmelos con estos recorridos, así que vamos a seguir viendo también más bolsitas, porque la verdad este video está increíblemente bellísimo, quédate conmigo porque estamos en el país de las bolsas, el día de hoy te voy a mostrar una de la marca Bebé, que la verdad se me hace preciosa a $24, estoy súper sorprendida con este estilo de bolsa de la marca Bebé, ya saben que son de tela, no son nada duras, así que en lo particular yo les recomiendo una bolsita como en este estilo, porque son bien prácticas, una más que te voy a mostrar va a ser esta marca, que ha llegado muchísimo a las tiendas de Burlington, $19.99 los precios son un poquito más económicos, pero quiero mencionarles que de este estilo tienen muchísimas diferentes, aquí hay otra de la misma marca por $17.99, así que la verdad, o sea los estilos son parecidos a bolsas caras, y la verdad los precios que tienen aquí, este estilo de bolsitas no se me hace nada caro, para los cross parties por $16.99, estas que parecen estilo carteras, pues aquí te voy a mencionar que encontré estas de la marca Bebé, súper lindas, dos diferentes colores por $16.99, la verdad se me hacen súper precios bajos, aquí hay una en color rosa, pero de este lado encontramos una en color beige, así que cualquiera de las dos que escojas, la verdad la que te lleves, te va a combinar perfectamente con todo el outfit que te pongas, ya saben chicos que a mí me encanta traérmelos por todos estos recorridos, yo ya puse mi bolsa aquí en la parte de abajo para no cargarla, y voy a seguir mostrándoles todo lo que me encuentre, así que quédense conmigo hasta el final, para seguir viendo un poquito de más bolsas. En descuento por $19, encontramos la marca de Anklein, y como siempre les menciono, estas bolsotas grandotas son esencialmente prácticas también para cuando viajas, tal vez si tienes muchos cosméticos, pues los puedes colocar aquí adentro, o tal vez si eres una persona que tiene demasiados papeles para guardar, pues por $39, aquí encontramos otro estilo, y vean esta de Sting Madden, tiene una bolsita de esas cosmetiqueras extra, pero creo que esta también la puedes utilizar como de bolsa, porque tiene un cintito crossbody en la parte de adentro, así que ya saben, yo la verdad a mí me encantan las bolsas grandes, y pues ya saben, de mis favoritas de la marca bebé, vean esta preciosura por $24.99, la verdad esta se parece muchísimo al estilo valenciaga, pero pues esta es de la marca bebé, la verdad estoy sorprendida, tiene demasiado brillo, una cadenita también para que la lleves crossbody, pero para que se vea elegante, yo optaría por llevarla de mano. Llegaron diferentes modelos de bolsas a la tienda, estas se ven súper lindas, para si tienes una noche de cóctel, por $19.99, la verdad se me hace bien bonita, ya que tiene muchísimas flores, de hecho la bolsa parece como si fuera una flor, pero yo creo que llevar una bolsita de esto a un evento social, te da un look súper diferente, mi favorita y con demasiados brillos, ya saben que me encanta todo lo que brilla, por $22 dólares esta otra, que la verdad no está de más, llevarla con un vestido de noche, tal vez un vestido para un cóctel, o un evento social que tengas, siempre pasa por una bolsita, para que tu outfit quede precioso, ya que ya saben que las bolsas, le da un estilo diferente a la ropa, así que la verdad nunca está de más, llevarte una bolsita preciosa. El día de hoy yo ando buscando pestañas, así que yo creo que me voy a llevar estas, por un precio de $2.99, ya que se ven bien naturales, en la parte de adentro no tienen la línea negra, así que yo creo que estas, sin delineador, van a quedar perfectas, y van a ser nuestra primera compra. Por $4.99 quiero mostrarte, que te puedes ahorrar bastante dinero, llevarte estas toallitas limpiadoras para tu cara, ya sabes que nunca está de más tener estas toallitas, para que te quites lo que es todo el exceso de maquillaje, a la hora de limpiarte tu carita, hay demasiadas como estas, que te acabo de mostrar con colágeno, pero en la parte de acá, están estas que huelen riquísimo, y ya saben que hay unas, que tienen ya sido hialurónico, casi todas tienen un precio de $4.99, estas vienen con diferentes aromitas riquísimos, la verdad chicos, no se van a arrepentir si se llevan unas toallitas de estas, porque aparte que por $4.99 te estás llevando los cuatro paquetitos, en la parte de arriba, pues si andas buscando de esas más como de tienda, pues de la marca de Forever 21, por $4.99 también está este otro paquetito, que también incluye tres paquetes, cuatro paquetes, perdón, y la verdad si son bastantes, si se fijan tienen demasiadas toallitas, así que la tienda se surtió, de muchísima mercancía, y vámonos a ver lo más nuevo en cosméticos, por aquí les voy a mostrar, que si no se acuerdan algunos años, estos brillos tuvieron bastante, este fandom, por $4.99, la verdad, estos lip oil, saben riquísimo, porque son como de frutas, pero quien no tuvo hace muchos años, unos de estos labiales, la verdad estoy impresionada, hay también de diferentes sabores, como estos que encontré, como de los dulces, la verdad nunca los he comprado, tienen un precio de $2.99, yo creo que la próxima vez que venga, me voy a llevar un lip gloss de estos, porque pues tienen el saborcito, lo que es al Hershey, o a los dulces Holly Ranchers, así que vean, aquí hay de todo, vamos a ver también, que tienen demasiados lipsticks, de diferentes colorcitos, ya si necesitas alguna marquita más, pues estos por $4.99, la verdad, me encanta que los labiales, tengan este estilo diferente, brillan demasiado, y la verdad, la textura creo que se siente muy bien, aparte que son de la marca BB, y vean, tienen demasiados labiales y brillos, así que nunca está de más, pues llevarte uno, para el área de skin care, el día de hoy encontré estos, por $7.99, que ya trae todo el skin care completo, es buenísimo, es de la marca E.L.F., y ya saben que este anda, yo creo que con unos $20, más o menos, lo que es en las tiendas regulares, pero pues aquí, en la parte de aquí arriba, te voy a mostrar, que si andas buscando, algo más económico, volví a encontrar otro set, para tu rutina de skin care, y pues el precio, vamos a checarlo, $6.99, la verdad, estos productos, me encantan, se sacan el 10 de 10, si quieres esfoliarte la piel, por un precio de $3.99, de la misma marca, pues encontramos también, este que es de Watermelon, la verdad, tienen diferentes marcas, en la tienda, para tu rutina diaria, y por aquí encontramos, unas de vitaminas, que vendrían siendo, unas cápsulas, estas te van a servir, bastante, y si eres de piel reseca, pues ni se diga, tienen un precio de $5.99, y la verdad chicas, no se van a arrepentir, de llevarse un producto de estos, ya que créanme, que son buenísimos, el día de hoy, vamos a continuar, con las chanclas, o con los crocs, me encontré, estos de la marca Adidas, la verdad, se me hicieron súper lindos, $24.99, tienen bastante plataforma, así que yo creo, que a lo mejor, si son cómodos, si andan buscando, un estilo más o menos así, pues la tienda de Burlington, llegaron demasiadas, chanclitas o crocs, como estas, por un precio de $9.99, que también son como, estilo como de plástico, y ya saben, que pues aquí en Estados Unidos, se utiliza mucho, andar en chanclas, así que por $6.79, puedes encontrar, hasta estas en especial, son de la marca, American Exchange, creo que se pronuncia así, la verdad, tienen diferentes estilos, así que nunca está de más, pues date una vueltecita, aquí a la tienda, hay diferentes marcas, aquí en la parte de atrás, hay unos de la marca Puma, por $16.99, y la verdad chicas, pues no se me hace nada, cara estas chanclitas, aparte que son bien cómodas, para estar en la casa, o tal vez para la alberquita, vean aquí hay unos, de la marca Crocs, por $16.99, en un 6.7, como te menciono, puedes encontrar, tus marcas favoritas, aquí en la tienda, así que pues, es lo que más me gusta, y lo que más me sorprende, el día de hoy, voy a mostrarte, los tenis, así que vean, encontré estos, de la marca Steam Madden, bellísimos, en un precio, de $37, este es un size pequeño, pero se los quiero mostrar, porque este está, en todos los size, en la tienda, así que se pueden encontrar, el size, a su medida, y pues el estilo, que más les guste, las balerinas, las encontré, por $17, súper lindas, ya saben, que este estilo, de balerinas, pues se va a utilizar, todo el año, este es un color nude, es un size, 6 y medio, y también las vi, en diferentes tamaños, el día de hoy, pero pues les quise mostrar, estas que están aquí, mis favoritos, son estos zapatitos, que no les encuentro, el precio, por ningún lado, aquí está, $14, pero que creen, es un size 5, así que no me queda, demasiado pequeñito, lo que es el pie, pero me encantan, todas las plumas, que tienen, y ya saben, que a mí me encanta, mostrarles, todo lo nuevo, que llega también, en zapatos, así que encontramos, estos, por $18.99, con mucho, bling, bling, brillan demasiado, y saben que, han traído muchísimo, estos zapatos, yo creo que como, ya se vienen las graduaciones, están llegando, muchísimos zapatos, aquí hay unas, balerinas más, en este estilo, por $16.99, la verdad, también se me hicieron, preciosas, ya que tienen, como muchas bolitas, parecen un estilo, como de metales, se ven preciosas, también, en la parte de aquí, encontré, unas plataformas, en size 7, también bellísimas, y el precio, son $19.99, llegaron muchísimos, zapatos, y de todos los estilos, así que, pues aquí encontré, yo creo que, unas de las más bonitas, estas con short, o con una faldita, yo creo que quedaría, también perfecta, ya que son un estilo, súper diferente, por $16.99, también la marca Adidas, ya saben que les mencioné, que está por toda la tienda, así que aquí encontré, estas chanclitas, para andar súper cómoda, en la casa, estas yo creo que, más bien, vendrían siendo, como estilo de hombre, o no sé si te gusta, este estilo, pero de la marca Guess, también encontré, estos que se me hicieron, hermosos, por $22 dólares, vean el estampado, de la marca Guess, en la parte de enfrente, aparte que son de correa, las puedes ajustar, perfectamente, lo que es en la parte de enfrente, y pues no se te van a salir, y la verdad, si se están bien bonitas, en la parte de aquí, de arriba, hay unos más, de la marca Guess, y vean el precio, tienen un precio, de $26 dólares, este es un size, grande, así que es un $9.50, la verdad, como les mencioné, hay diferentes estilos, diferentes medidas, y en la parte de aquí, te voy a mostrar, estos, que también son un size, grande, por $17.99, la verdad, no se van a arrepentir, al llevarte unos zapatitos, de estos, estos la verdad, en lo particular, yo los utilizo mucho, lo que son con vestiditos, y también con jeans, pero pues ya saben, que las plataformas, ahorita están por todos lados, así que por $22 dólares, está este estilo, yo le digo, que es un estilo, como de Bratz, porque así se me hace, el estilo parecido, la verdad, es un size, 8.5, es un colorcito blanco, y si están muy bonitos, pero si te gustan, las chanclitas, así como con muchos, diamantitos, o bling bling, pues aquí encontré, unos por $12 dólares, que parecen, como del estilo, de Hermes, la verdad, tienen la H, como si fuera, el estilo de Hermes, yo siempre les menciono, también que hay, chanclitas parecidas, porque también, se copian los estilos, y pues hay estilos, más económicas, que vendría siendo, lo mismo, pero vean, aquí hay unos, que dicen Milán, por un precio, de $12 dólares, con $99, estos también, los he visto, que es una marca, carísima, de Christian Dior, pero vean, este es un estilo, que dice Milán, súper diferentes, aquí hay unos, por $34 dólares, de la marca Guess, pero estos vendrían, siendo unos tenis, también en lo particular, se me hacen súper lindos, y yo creo que si son, cómodos, me encanta también, que el estilo, de los colores, van cambiando, así que también, no me olvido, de que ya vienen, algunos días festivos, así que por $16.99, encontré muchísimos, vestiditos, para todas nuestras niñas, el día de hoy, la tienda de Burlington, tiene demasiada, mercancía, ese tiene mucha lentejuela, en la parte de aquí, por $16.99, este vestidito, ya incluye, lo que es, su bolsita, la verdad, son vestiditos, para este veranito, para este calorcito, encontré también, estos dos, por $3 dólares, con $99, la verdad chicos, yo estoy, bien sorprendida, de la mercancía, de aquí, de la tienda, y se las voy a ir pasando, rápido, para que vean también, los precios, por $12.99, este que parece, como un vestidito, estilo, que se baja de las mangas, se ve precioso, en la parte de aquí, de atrás, si te gustan más, así como con bolsita, o con otro estilo, diferente, aquí encontré, este por $16 dólares, y trae, ya la bolsita, como te mencioné, un estampado, de flores precioso, por $16.99, también está, este estilo, que ya incluye, el sombrerito, y créanme, que sus niños, se van a ver preciosos, con este estilo, de vestidos, ya que llegó, muchísima mercancía, aquí hay uno, por $12 dólares, que también está precioso, parece como si fuera, un short falda, y la verdad, hay ropita, para todos sus niños, en shorts, el día de hoy, encontramos estos, desde $11 dólares, con $99, y que creen chicos, este es de la, de la marca, de American Eagle, la verdad, yo me lo quería llevar, pero se me hizo, un poquito, que estaba muy grande, yo, en lo particular, a mí estos shorts, se han vuelto, uno de mis favoritos, me encanta, que estén rotos, de la parte de enfrente, pero en la parte de atrás, por $6 dólares, con $99, si buscas, shorts en talla plus, también la tienda, de Burlington, tiene demasiada mercancía, así que aquí, también te vas a ahorrar, bastante dinero, al comprarte tus shorts, en pantalones, desde $29 dólares, encontramos, buenísimas marcas, como la marca Tommy, la verdad chicos, el día de hoy, sí que me sorprendió, la tienda bastante, tiene demasiada mercancía, y demasiados estilos, en jeans, y también, en pantaloncitos, para vestir, como estos estilos, desde $19.99, este la verdad, se me hizo muy bonito, tiene elástico, lo que es, en toda la cintura, así que pues vean, la verdad, la calidad se siente, también, 10 de 10, les voy a mostrar, algunos estilos, de pantalones, desde $13 dólares, con $99, esto supuestamente, dice que también, te puedes poner botas, pero la verdad, a mí me encanta, ponerme este estilo, de pantalones, con zapato, como de tacón, o de plataforma, hay en color rosita, desde $12.99, y son estilos, bien diferentes, estos me encantan, porque ya saben, me encantan rectos, y que sean de la parte, de abajo, bastante amplios, así que hay diferentes, colorcitos, aquí hay uno más, un estilo diferente, por $12.99 también, y vean, este es una preciosura, de pantalón, son de esos, que le llaman, de pata de elefante, o más o menos así, porque son bien amplios, de la parte de abajo, de hecho, parecen como estilo palazos, pero la verdad, este estilo de pantalón, se saca, un 100 de 100, el día de hoy, también lo encontré, en color rojo, por $10.99, y vean el color, se ve precioso, yo creo que este pantalón, a mí me encantaría, ponérmelo, con una blusita, en color rosa, o tal vez anaranjada, no sé, a mí me encantan, esos colores, para este estilo, de pantalón, te cabe perfectamente, el zapato, o la bota, pero pues, en la parte de aquí, ya sabes que también, hay demasiadas leggings, porque pues ya se viene, la época como de hacer ejercicio, de andar caminando en el parque, así que desde $7.99, pues encuentras todas estas leggings, los precios desde $12.99, buenísimas marcas, como la marca Reebok, y vean de la parte de abajo, estilo jogger, así que aquí, la tienda tiene estilos, para toda la familia, uno más, por $8.99, que es un colorcito negro, esa te va a llegar, más arriba del ombligo, sus dos bolsitas, para que guardes, todo lo que tú quieras, allá adentro, y pues ya saben, hay diferentes leggings, por toda la tienda, en descuento, y ya saben que también, te puedes encontrar, los precios regulares, desde $6.99, así que hay que aprovechar, todos los descuentos, que están aquí en la tienda, vean estas preciosuras, de leggings, la verdad, las puedes ajustar, de abajo, hacerlas más cortas, un poquito más largas, $6.99, volvimos a encontrar, una más, y la verdad, estos colorcitos negros, para esta temporada, están de 10, de hecho, a mí me encanta, toda la mercancía, que llegó últimamente, y ya me estoy animando, hasta irme a hacer ejercicio, algo que también, les quiero mencionar, es que desde $7.99, ya llegaron, todos los trajes de baño, a la tienda, así que vean, quédate hasta el final, porque aquí encontré, este por $7.99, y pues, son dos piezas, está precioso, pero si te gustan, enterizos como a mí, por $19.99, vienen demasiados, estampados de flores, y pues ya saben, trae como en su estilo, de push up, o de esponjita, para que no se te transparente nada, vamos a seguir viendo, así que por $16.99, te voy a mostrar, algunas chamarritas, que tienen aquí en la tienda, me sorprende también, que ya casi, toda la ropa, la están poniendo, en descuento, la ropa de frío, así que tienes que venir, a darte una vuelta, ese es el tip, del día de hoy, y por $12.99, pues los precios regulares, estas se han vuelto, muy, este, en tendencia, porque he visto, que muchas chicas, las están llevando, a las escuelas, están llegando, diferentes colores, a la tienda, en la parte de atrás, si te gustan las marcas, de la marca Adidas, por $19.99, pues vean, este estilo, súper lindo, que también se ve así, un poquito casual, está cropped up, de la parte de abajo, y pues la verdad, este es el estilo, que más yo utilizo, llegaron todos los trajes de baño, a la tienda, así que los de dos piezas, van a ser los primeros, que te voy a mostrar, desde un precio, de $6.99, diferentes estilos, y colorcitos, este tiene un estampado, bellísimo, como si fueran mariposas, la verdad, me encantan, los colores, están de 10, pero si te gustan, ya más como conservadores, más tapaditos, por $12.99, este estilo, lo puedes bajar, lo que es de las mangas, tiene estos listoncitos, para que lo recorras, y lo ajustes, también perfectamente, así que, están preciosos los colores, uno más, que te voy a mostrar, por $14.99, va a ser este, que el estilo, de la parte de enfrente, se ve bellísimo, así que chicos, hay que sacar, nuestros mejores trajes de baño, porque vean, si no te gusta andar, muy este, sin el traje de baño, sin una blusita, sin una faldita, este pareo, está súper lindo, ya que parece una blusita, y en la parte de aquí, de atrás, por $8.99, pues encontramos, el color rojo, ya saben que también, el color rojo, va a estar muy de temporada, yo estoy optando, por llevarme un traje de baño, en color rojo, porque se ve precioso, lo que es el color, y pues vean, la parte de atrás, está un poquito, más conservador, pero pues también, si no te gusta, que te dé el sol, en las manos, por $12.99, puedes optar, por unas playeritas, de estas, que el sol, no se te va a transparentar, tanto, pero pues los trajes de baños, es lo esencial, así que por $12.99, llegaron muchísimos, estilos diferentes, a la tienda, y vean, de la parte de atrás, de la espalda, o sea, 10 de 10, buenísima calidad, aparte, que yo ando buscando uno, el año pasado, me compré uno, pero no lo utilicé, esta vez, si pienso utilizarlo, aquí hay uno, de dos piezas, por $7.99, la verdad, son estilos bellísimos, y pues vean, o sea, son de buena calidad, en la parte de aquí, de atrás, hay de diferentes, vamos a ver el primero, un colorcito cremita, que ya les había enseñado, al principio, un color igual, o diferente el color, creo que el estilo, era el mismo, más bien, así que pues vean, la verdad, están preciosos, en la parte de aquí, pues un colorcito amarillo, por $12.99, la verdad chicos, déjenme mencionarles algo, que en la tienda de Burlington, he encontrado, muchísimos trajes de baños, a menores precios, que en otras tiendas, y la verdad, si me sorprende, la calidad, también, aquí hay uno más, que es uno de mis favoritos, por $12.99, ese está descubierto, todo completamente, de la parte de enfrente, de la parte de atrás, está todo cubierto, pero la verdad, este ha sido, uno de mis favoritos, el día de hoy, no le encuentro la talla, pero voy a seguir buscándosela, y yo creo que el día de hoy, me voy a llevar este, porque por $12, vale la pena llevártelo, ya saben que la tienda, de Burlington, tiene demasiada mercancía, por toda la tienda, así que ya saben, muchas gracias a todos, por quedarse, hasta lo último del video, la verdad, me encanta traérmelos conmigo, a estos recorridos, por la tienda, porque aparte, que también, encontramos toda la nueva mercancía, que llegó, tienen buenísimos precios, en la tienda, buenísimos descuentos, etiquetas rosas, y que más les puedo decir, a todos, muchas gracias, por suscribirse, y por quedarse, hasta lo último del video, no olviden dejar su like, compartir, y nos vemos en la próxima, y nos vemos en la próxima,